El alcalde metropolitano Antonio Ledesma considera que el gobierno nacional se contradice al decir que la falla en el sistema eléctrico fue sabotaje. Carla Salcedo Flores nos trae la información. A juicio del alcalde Antonio Ledesma, el sistema eléctrico colapsó. Señala que no hay pruebas de sabotaje. Dice que lo que sí hay es contradicciones. El señor Chacón dice que fue que se cayó una malla eléctrica. El señor Maduro dice que es un sabotaje. Por otra parte, si es un sabotaje, ¿qué papel juega allí la Guardia Nacional? Porque las instalaciones de todos los complejos eléctricos del Guri, de las plantas termoeléctricas, están custodiadas por la Guardia Nacional. Entonces, si hay alguna acción malsana, ¿quién permite esa acción malsana? En todo caso, lo que bien se sabe es que el gobierno no ha explicado dónde está el dineral que se había metido al sistema eléctrico venezolano. Ledesma pidió al gobierno nacional dejar la politiquería y ponerse a trabajar unidos por los problemas de la gente. Este jueves se recorrió los jardines del Valle con las cuadrillas de la Alcaldía Metropolitana en el marco del operativo Caracas Calidad. Carla Salcedo Flores, Noticiero Benevisión.